Yo le digo con sinceridad, el Ecuador no es un país quebrado. El Ecuador tiene un sector privado representado por las exportaciones, el sector industrial, el sector financiero, el sector comercial, que está bien, que ha sufrido por la pandemia, sí, pero que tiene fortaleza y capacidad de reacción. ¿Dónde está el problema? El problema está en la economía estatal, en la economía pública. Un gobierno muy mal administrado durante los últimos 14 años. Ese es el reto que yo tengo que enfrentar, pero es un sector público sobreendeudado, falta de liquidez, impactado por problemas de corrupción, ineficiencia, pero el Ecuador tiene un potente sector privado que sin duda alguna será la fortaleza con la cual saldremos adelante como país en su conjunto. Pero sí quiero precisar, Ecuador no es un país quebrado. Vivimos una cuádruple crisis, sí, un problema económico en el sector público. Un problema no solamente sanitario, social, sino que es un problema económico la pandemia. Y nos hemos planteado vacunar al menos 9 millones ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno, y esto se ha convertido en casi el principal programa económico para poder reactivar la economía ecuatoriana. Tenemos un problema también de seguridad, seguridad interna, que tiene dos orígenes. Problemas internos que tienen sus raíces en la economía, en la falta de oportunidades para muchos ecuatorianos, y un problema también externo con mafias transnacionales relativas al narcotráfico, a la trata de personas que deberemos enfrentar con la ayuda de países amigos como Colombia, Perú, los Estados Unidos y también con la Unión Europea. Y por último tenemos un problema moral y ético, porque penosamente la corrupción afecta a muchos sectores de la sociedad ecuatoriana.